Estamos de vuelta acá, queridos amigos, en la barcaza de lo desconocido, a través de iVox.com Y también recuerden, en YouTube estamos también con nuestros audios y también algunos cortitos que retomamos el proyecto almanaque Vamos a estar entregando información en referencia a temas en las cuales a veces se nos escapa en nuestros programas Que lo vamos a estar incluyendo en YouTube y también en iVox para que estén atentos Y también las publicaciones de nuestros programas a través de nuestra fanpage para que los puedan escuchar cuando todos ustedes quieran Así que, como decía mi amigo Ignatius, que me va a golpear por lo que acabo de hacer, no importa, sorry Pero vamos a continuar en lo que estábamos hablando sobre los diluvios Y aquí quedó un tema bastante interesante en tapete porque justo Ignatius iba a interferir en algo sumamente importante Y es en referencia a lo que hablaba Paolo sobre la Isla Mucha y la leyenda de lo que se originó después en un bestseller que es Moidic ¿A qué nos referimos eso Ignatius? Tú me puedes ahondar un poco más este tema Mira, hace unos dos años atrás, estamos en el 2018 Se creó tal cual, se creó y se popularizó una entidad a la cual ellos aseveran por textos propiamente chilenos Que la historia de Moby Dick, de esa gran ballena blanca, nunca fue americana Sino que simplemente fue en las costas chilenas Tal cual Ese gran cetáceo blanco pasó tal cual en Chile No pasó en ninguna parte de Estados Unidos, de Canadá, de parte baja de Estados Unidos No, pasó en Chile, tal cual, tal cual Y eso tú lo puedes aseverar, Paolo Por supuesto, eso es un dato absolutamente histórico Y bien, más que esté basado acá, es una historia real No es que esté basado en algo que pudo haber contado O sea, está archidocumentado quienes fueron los marineros Que vivieron, le hirieron, volvieron, maltrechos Intentaron nuevamente y después en una conjunción de distintos países Lograron darle casa Y hasta ese momento se pensaba que era una historia o que era un mito Porque no había conocimiento de que existieran en este caso odontocéfalos Como son estos cachalotes de color blanco Y ahora, en cuanto a la tecnología, en el transcurso del tiempo Podemos saber de que si no es algo habitual Podríamos decir que sí es común No es tan descabellado como se pensaba en esa época Y de hecho la historia real, la original No se llamaba Moby Dick, sino Mocha Dick Por alusión clara a la isla Mocha Donde se desarrolló toda esta historia Que haya sido llevada al cine Y es un tercero de la literatura universal Claro, ahora el punto El punto de esta gran congregación No es nada más y nada menos que decir Oye, aclaremos la historia Pasó esto en Chile Y realmente el gran cetáceo Fue acá en Chile No demos créditos a Grandes literaturas que nos han invadido O sea, yo Moby Dick lo escuché cuando O sea, lo leí cuando era un infante Ya, pero El punto crucial de todo este movimiento literario Histórico Es de gente que diga Oye, por favor, aclaren Dónde fue Y quiénes fueron Y quiénes fueron Y dónde fue Hagan Chile Tal cual Es la isla Mocha Es la isla Mocha Y como bien dice Paolo El nombre original es Mocha Dick En relación a la isla Mocha Ubicada en el sur de Chile Y de hecho yo mismo Acabo de cometer una gran omisión Ahora que ustedes tocan el tema Me acabo de dar cuenta Que no fue un error Fue una omisión Hay una parte importante de la historia En este caso de Chen Chen y Kai Kai Bilu Que no mencioné Que centurias atrás Desde antes de la llegada De los españoles atrás En este caso Los tehuelches Y los chonos Que eran en este caso Los asuidos marineros De los pueblos originarios chilenos Eran Quienes siempre Hablaban De la ballena blanca Porque la ballena blanca Para los pueblos originarios chilenos Tenía un gran valor Espiritual Y es porque ellos decían Que al fallecer Sus almas Eran transportadas Por una ballena blanca Y esta ballena blanca Lo llevaba Hacia la isla Mocha Porque ellos entendían Que la isla Mocha Era el lugar Donde reposaban sus almas Y fíjense que siglos después Se vuelve un bestelo mundial Movidic Mochadic La gran ballena blanca O sea que nuevamente Al igual como lo decía El amigo Rodolfo Acerca de la cuca Y al igual que pasó Con el nematomorfo Estamos hablando De que las leyendas Se vuelven Se transforman En sendas realidades Que agofetean en la cara A estas personas Que dicen Que cuando uno habla De mitos y leyendas Hablan de estupideces Porque si te das cuenta Esa estupideces Nace en grandes realidades Como esta Verdad es como puño Tal cual Verdad es como puño Y realmente este bestseller Salió en 1839 Y desde esa época A la actualidad De verdad 2018 Quisiera decir Gente de todo el mundo Amigos Que estábamos todos En esta fogata Culturicémonos Tal vez un poco más No veamos solamente El libro Sino que también Indaguemos un poco más Y Moby Dick ¿De dónde fue? Chile Nada más que decir Otro chileno más Que realmente pasó Desapercibido Ahora No quiero decir Que Chile es No voy a decir Que somos los jaguares De Latinoamérica Tampoco somos Los jaguares del mundo Pero si han pasado Varias cosas De las cuales Muchas Otras Historias Se han pasado Por parte baja Y que han sucedido acá Tal cual Exactamente Y como también Lo hacía mención Paolo Para continuar El tema De estas dos Grandes serpientes Que están relacionadas Con el diluvio universal Que lo vamos a tocar A grandes rasgos Para que A futuro Nos podamos Dirigir A otros temas Que no solamente En la zona sur De Chile Se comenta O pasó A leyenda Que como bien decía Por falta de respeto Espero que no lo tomen a mal Pero hacer mención Que estas dos serpientes Enfurecidas Estas dos Grandes Entidades Que fueron Transformadas Y una fue Enviadas Y una fue enviada A vivir al mar Y la otra En tierra Estaban Siendo usadas Como instrumento Para que A través de la cual Se cumpliese La voluntad De los antiguos Espíritus Que habitaban En el sur De Chile Estamos hablando De los En este caso Mapuches Disculpa Que lo diga De esta forma Pero para que La gente Los conoce A grandes rasgos Como mapuches Pero para que Los incluyeran A todos Acuérdate Mapuche Mapuche Viene del Che Que es gente Y Mapu Era de Si me lo recuerdo De Mapudungú Gente del Mapudungú No amigo Mapu es la tierra Y Che Gente Mapu tierra Y Che tierra Es la gente De la tierra Por eso No es difícil Depende de que Sexto Tú estés hablando En este caso Si hablamos Estábamos haciendo Un descenso Por Ñuble Si habláramos De Ñuble Estaríamos Ante los Picunches Sería gente Del norte Y acá En la octava Región Estaban los Araucanos Y llamadas Son los Pehuelches En la costa Los Pehuelches Por la cordillera Más Son los Huilliches Y los Chonos Entrándonos En lo que es El archipiélago Se puso La conversación Así que le va a echar Más leña a fuego Espérate Espérate La conversación Se puso interesante Así que La fogata No se puede apagar Es fácil Es fácil Mencionar la etnia Dependiendo del lugar En que se haga No tiene mayor Pero en este caso Yo lo acepto A mí no me gusta Mencionar Por eso te lo dije Por eso Siento que es una equivocación Por ejemplo Decirle mapuche A un araucano Y que es una falta De respeto Decirle mapuche A lautaro ¿Me entiendes? Porque él era picuncha Entonces cada uno Tiene sus propios valores Y yo encuentro Que decirle mapuche A todos juntos De meterlo en el mismo saco Es restarle sus créditos Por ejemplo En ocasiones anteriores Te mencionaba yo Que los chonos Y los tehuelches Deberían ser reconocidos Y venerados A nivel mundial Porque ellos Construían canoas Más grandes Que los postres De la luz Y se lanzaban al mar O sea Te estoy hablando De quinientos Y de miles de años Atrás O sea Probablemente Antes que los vikingos Entonces decirle mapuche Es faltarle el respeto Y cada uno debe tener El valor que merece Díganle Mira Aparte de eso Algo que quisiera reconocer Que también Han estado reconociendo Varios Amigos trasandinos Es que A lo que nosotros Llamamos Mapuches Que son Las personas que Todavía mencioné anteriormente Esta gran raza Histórica Histórica Totalmente En Chile No tan solo Son oriundos de acá Sino que Ellos Pescaron O sea No pescaron Sino que Hay vestigios De ellos En Que llegan Hasta Hasta la ocena Atlántico Estamos hablando De que Hay mapuches En Argentina Por supuesto Llegaban hasta el río negro En la Patagonia argentina Hasta el río negro Hacia el sur Nos entendían como Mapuche Digámosle esa palabra Para Claro No, no Y como te digo Mira Y actualmente En los colegios En varios colegios Cuando pasa Lo que es Historia Y te mencionan Mapuches Mapuches La gente O la raza Que fue De Chile Etcétera Etcétera Realmente No son tan solo de acá Sino que Esta gran raza Esta etnia Esta etnia Claro Esta etnia Propiamente tal Se focaliza Antes De que llegaran Los españoles Y dijeran Ok Nosotros vamos a No sé O sea Actualizar esta cuestión Y de aquí para allá Se va a llamar Chile Y de aquí para allá Se va a llamar Argentina Estos caños estaban Antes de eso Estaban de mucho antes Mucho Mucho antes Y por eso Sus leyendas Y sus Sus Relatos Y enriquecimiento Cultural Ha estado De mucho antes De que Como bien tú dices De la llegada De los españoles Supuestamente A culturalizar Siendo que ya estaban Culturalizados Desde mucho antes Colonizar O colonizar O en este caso Inmiscuirse en su religión Esa harina de otro costal Así que no lo vamos a tocar mucho Pero para más o menos Finalizar Este Este pequeño Debate Debate En el ámbito Del diluvio De los pueblos Originarios del sur Oye Pero Dime Aparte de eso Aparte de eso Siguiendo con esta fogata Y Eh Siguiendo en este caso Con los mitos y leyendas de Chile Porque De verdad que Ha sido como Controversial Y tal vez De una u otra forma Esclarecimos Algunos puntos Que Tal vez No los teníamos La gente Que estábamos acá En esta fogata Tal vez A lo mejor No nos tenía claro Lo que era Moby Dick De donde salió Los Mapuche Etcétera Sigamos Te rinca Si seguimos con el Caleuche Antes de eso Antes de eso Antes de eso Ya Dale Yo quiero Hacer mención Que Este gran diluvio Porque me quedé Con la gana De poder decirlo Y lo voy a decir Este gran diluvio De estas grandes Dos serpientes Que fueron utilizados Por antiguos Espíritus Ya sea Deidades Antiguas Que tenían Estos pueblos Originarios Del sur de Chile Porque cuando Esta gran serpiente Caicay Despertó De su gran sueño Que fue Por muchos años A causa De En este caso Del desvanecimiento O desgranecimiento Esa es la palabra exacta Que tuvieron los hombres Por todo Lo dado por el mar O sea Estaban muy Desagradecidos Por lo que le entregaba El mar La proporción De alimentos Etcétera Caicay Se enfureció Y usó su cola Para Hacerse forma De un pescado Para golpear El agua Y con ello Inició El gran cataclismo Que empezó A inundar Y crear El diluvio En todo el territorio Y ya que tenía El deseo De castigar Al ser humano Como raza Y de incorporar Toda la vida terrestre En sus dominios Para poder Dominar la tierra Y convertirlo En parte De su dominio Como mar Caicay ordenó A las aguas Que inundaran Los valles Los cerros Y que se llevasen A todos los habitantes Al fondo del mar Pero Tren Tren Al ver que los habitantes Y animales Estaban desesperados Y que los hombres La invocaron Y en este caso Como por órdenes De su padre Ella era Quien debía Proveer la sabiduría Y protección Y decidió ayudar A los seres humanos En este caso A toda la etnia Y así ayudó A escapar A los habitantes Y a los animales Subiéndolos En su lomo Y llevándolos A los más altos Confines de los cerros A las grandes alturas De las montañas Y a los que quedaban Atrapados a las aguas Los transformó En aves Para que pudiesen Escapar volando A los que se ahogaban En peces Y a los mamíferos En este caso En mamíferos acuáticos Y a los ahogados Que en este caso Lo salvó Y los seres humanos Que quedaron inmóviles Por el terror Que sentían Se habrían transformado En manquial Que después Lo vamos a explicar Pero como el mar Seguía subiendo de nivel Tentén tuvo que ordenarles A los cerros Que aumentasen Su altura Su tamaño Para contrarrestar Esta parte Del castigo De Kai Kai Y Tentén En una titánica batalla Que duró Mucho tiempo Bueno mucho Hasta que ambas serpientes Se cansaron Por lo cual Tentén venció parcialmente Al no haberse inundado Toda la tierra Pero sin embargo Las aguas No volvieron totalmente Al antiguo Antiguo lugar Que correspondía Con lo que Chile Tiene su actual Geografía Llena de lagos Y llena de fiordos Y archipiélagos ¿Cómo están? Exactamente amigo Eso desde el punto de vista En este caso Yo me atrevería a decir Tehuelche y Chono Con respecto a lo que sería La creación del archipiélago Pero es una leyenda Muy bonita Enriquecedora Al igual como es La de los Sergnan Y los Aoniquén Que tienen su propia versión De cómo se formó El archipiélago Y eso es bastante bonito Yo lo encuentro cultural Y hasta romántico Cómo etnias Que convivían Compartían Y cohabitaban En el mismo ambiente Tenían sus distintas posturas Y sus distintas cosmogonías Recordemos que En capítulos anteriores Veíamos como El pueblo Selknam Tras la muerte De la Taita Intentaba limpiar El agua de la sangre Arrojando grandes bloques Y creando el archipiélago A las personas Que les gusten estos temas Pueden buscar En Observador De Estrellas Chile Nuestra amplia gama De capítulos anteriores Que tenemos Si les gusta alguno Nos pueden comentar O lo podemos volver a tratar Acá en esta conversación De Fugata De Observador De Estrellas Chile Exactamente Y ahora vamos a ahondar Más al sur Porque más al sur Por la creación De estos archipiélagos Y también La gran isla De Chiloé O Isla Grande De Chiloé Hay muchas leyendas Y mitos Que también Se conjugan Dentro de la historia Eidosincrasia De Chile ¿Como cuál Ignatius? Mira Siguiendo con Con todas estas Grandes mitologías Y Leyendas y mitos Hablemos del Caleuche Tú lo habías mencionado Paolo Que se te había ocurrido Por toda la 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 presentación Que había hecho Mario En este caso El Caleuche La leyenda Es un barco Que navega O en este caso Que vaga Por los mares De Chiloé Tal cual A lo que es al sur De nuestro país Al sur de Chile Y que está tripulado En este caso Por seres Bastante poderosos Por lo general Aparece Cuando hay neblina Que ellos mismos O en este caso Que el mismo Caleuche Que es el barco Que ellos crean Y en las noches oscuras Se ilumina inmensamente Nunca Surca En aguas del día Eso es lo que se comenta De hecho Toda la Toda la La Parte de esta leyenda Las veces que Que he estado Buscando información Por amigos del sur Nunca han mencionado Que el Caleuche Funciona de día Sino que siempre Anda de noche Por ahí O me equivoco Si Yo tengo conocimiento No de día Pero si Muy temprano Al amanecer Y fíjate Que el Caleuche Bueno Ya que tú lo preguntas Yo te hago mención El Caleuche Primero que todo Hay que darle El lugar que le corresponde No hay ningún barco Ni ningún bote El Caleuche Es un buque Y de hecho Es conocido como El buque de arte Que en este caso Son las artes Son las artes De las mancias El Caleuche Es el buque De los brujos El Caleuche Es un barco malo Dejémoslo claro No hay un barco cualquiera Que anda por ahí Y de hecho A nivel mundial Según una encuesta Que se hizo en Chinoé No, mentira En realidad A nivel mundial El Caleuche Es el segundo barco Fantasma más conocido Después del holandés Errante Para el conocimiento De las personas Que no lo sepan En el mundo Está el holandés Errante Y en segundo lugar El Caleuche Este buque de artes Ojo Y no estamos hablando De Piratas del Caribe En ningún momento No Aunque sí Se me está bastante En algunas locaciones En algunas Tramas de la película Que se nota Que efectivamente Se basaron En ambos Cuando tú ves El Pirata del Caribe Y conoces De la mitología Del holandés Errante Y del Caleuche Es como una conjunción De ambos Que dan vida A esta película Si tú nos lo preguntas Yo te doy mi opinión Personal en este sentido No, pero mira Mira, a ver Seamos realistas Y todo lo que Bueno Lo hemos comentado Con Mario Tanto en el programa Como fue en el programa Como antes de hacer Este programa Todo lo que aparece En Hollywood Tal cual Hollywood Son Realidades Y son verdades Como puños Que lo han llevado A la pantalla Grande De tal forma En la cual Cuando tú mencionas Una de estas realidades Que te ha sucedido Te dicen Ah, pero caramba Pero que te ha pasado algo Que te ha visto Mucha tele Dime que no te ha pasado Suele suceder Suele suceder No, si esto es verídico Según yo No, eso es verdad Ahora yo le puedo Hacer mención Probablemente Ustedes no lo hayan Escuchado Probablemente Esto yo le voy a decir Es 100% real No es ningún carril Hay personas Cercanas a los lugares En donde aparecería El Caleuche Que indican Y de hecho En fechas Próximas A las que estamos O sea No ha transcurrido Tanto tiempo De que el Caleuche También se presentaría En los ríos Y se presentaría Las personas Bueno Ignacio yo me imagino Que va a Concer esta historia Pero El Caleuche Una de sus principales Salvedades Es que uno No lo puede mirar Porque si uno mira El Caleuche Queda bajo su flujo Entonces hay personas En este caso Yo he escuchado relatos De un papá Con su hijo Que estaban pescando Cercano a las 5 o 6 De la mañana Antes de amanecer En un río Cercano a la localidad De Chiloé En donde Alguien Estrearía El Caleuche Y se reconoce Porque sería como Un verdadero Estrepitar de un tren Para que ustedes Hagan más o menos El sonido Y el agua salpica Y por los ríos Pasa algo Que ellos no pueden decir Lo que es Porque no lo miran Ellos quedaron Completamente Asustados Aterrados Y mojados Tratando de huarecerse Pero siempre Dándole la espalda Para no mirar Al Caleuche Y bueno Y no quiero dar más datos Porque me imagino Que nadie irá a contar Todos los contras Que hay que hacer Para salvarse Del Caleuche Antes que Ignatius nos indique Los pros y los contras De esta misteriosa nave Que asola A todas las navegaciones Y aquellos que navegan De noche Por el sector De la zona sur De Chile A que me refiero De la isla De Chiloé Y todos aquellos canales En las cuales Antiguas etnias Navegaban Antes que llegar A los españoles Nos vamos a ir A una pausa Queridos amigos Así que espérenos Y estamos de vuelta Acá en la barcaza De los desconocidos A través De iVox De iVox Para que sigan Disfrutando De los misterios Y también De la ufología Nos pueden encontrar En cualquiera De nuestras plataformas En iVox.com Como ODE Chile En Facebook Como Observador De Estrellas Chile También en Twitter Como ODE Chile Y también Comunicarse A nuestro correo Observador UFestelar Arroba Guimail Punto com Somos La barcaza De lo desconocido Estamos de regreso Queridos amigos Nuevamente Acá en la barcaza De lo desconocido Después de esa pausa Junto a nuestros Queridos amigos Paolo e Ignatius Navegando Acá en la barcaza De lo desconocido Anteriormente Nosotros estábamos Hablando Los misterios Que esconde Esta gran nave El famoso Caleuche Que también En comparación Con el holandés Errante Forman parte De las grandes Leyendas marítimas De todo el mundo Pero anteriormente Antes de poder Continuar Estábamos Haciendo mención De aquellos Pro y contra Que tiene Poder mirar Y poder observar Este gran Navío Y eso Como lo podemos Ambientar Como lo podemos Mencionar Ignatius Tiene la respuesta O no amigo mío Si Estamos en el Efectivamente Estamos en el Caleuche A ver ¿Quién es el Caleuche? ¿Cierto? Estamos hablando El holandés Errante Estamos hablando El Caleuche Quiere lo que Principalmente Hace el Caleuche ¿Cierto? Exactamente Ya Bueno Navegada por Superficies A altas velocidades O sea Por el mar ¿Cierto? A altas velocidades Principalmente Son brujos Ahora Si Paolo Me puede interrumpir En algo que se me vaya Bienvenido sea Obviamente Esa es la idea Esta es La conversa De fogata Como dice Paolo Aquí nosotros Nos estamos apoyando Nosotros estamos entregando La información Porque Ninguno es experto En la materia A veces Se nos puede ir Algún Algún temita Algún Algún detalle Pero estamos Para poder apoyar Así que Por favor Ignatius Continúa Ya perfecto Los grupos En este caso De Caleuche Principalmente Se dedican Al contrabando Abasteciendo A lo que son Los comerciantes Que tienen Compacto con ellos Y por eso Se dedican Al comercio De zonas Que se enriquecen Rápidamente Es por ello Que hay Meditaciones Con el Caleuche ¿Todavía se menciona eso? Exactamente Ya ¿Qué otro Que te quería mencionar? Pues bien Que bueno Además de esto Se puede Se puede escuchar Música festiva Que es otra de las cosas Que me llamó la atención Que son justamente Estas melodías Que atraen En este caso A los náufragos A los tripulantes De otras embarcaciones Quienes se incorporan Como parte De su dotación O sea Los capturan Se puede decir Para que sean Parte de la tripulación Y cumplen Las labores Más Desfavorables Que puede cumplir Algún marinero Claro Efectivamente Y nuevamente Me acordé De el tirano del Caribe Nuevamente Me acordé Del papá De Smith Si Funcionaba Y también Forman parte De este gran navío De este buque gigante Que dijo Paolo Ahora Y lo otro Y lo otro Esperate Me salta Lo de ahí Cuenta Cuenta la leyenda De que este barco O este gran buque Cuando es perseguido Se transforma Se transforma En roca Se puede transformar En un tronco de árbol O simplemente Se puede transformar En En algas Para pasar Inadvertido Para pasar Desapercibido De alguna Eventual Cultura Claro Pero es súper interesante Saber que esta Esta leyenda O este mito Está hace muchos años Arraigado Directamente En la cultura Y el folclor De la gran Isla de Chiloé Inclusive Tuve el placer De poder estar En un lugar De Chiloé Llamado Ancut Un saludo grande Para quienes nos escuchan De allá Bonita ciudad Una comida espectacular Pasando al dato Y En el lugar Donde nos hospedábamos El El dueño Nos hacía mención De que Donde él estaba Ubicado O su hostal Que tiene una vista Directamente Hacia el estrecho Entre lo que es El continente Y la isla Se podía observar Si uno Tenía la suerte De ver Una niebla En la noche Cuando había luna llena Y algunas Candelarias Y también Como tú Haces mención Ignatius De cánticos Y música Al estilo Pirata Increíble Aunque Estuve toda una noche Pegado Mirando Pero no tuve la posibilidad Yo creo que Hay que tener mucha suerte Para poder observar Algún fenómeno así De esa magnitud Y también Hacer mención Que las aguas De ese Estrecho Son muy Violentas Cambian de dirección La marea Y la mar Se comporta De una manera Totalmente Violenta Sobre todo Cuando los Transfers Cruzan De continente A la isla Dándole la bienvenida A todos aquellos Nuevos que Transitan Entonces Imagínate El caleuche Cómo debe comportarse Como tuve Hacer mención En poder transformarse En otras cosas Para pasar Desapercibido Y quizás también Si existe la posibilidad De violencia Hacia aquellos Aquellas barcazas Que están Navegando Por aquellos sectores Ojo Y hablando De violencia Hay un castigo Bueno No hay uno Hay varios castigos Del caleuche ¿En qué consiste? Cuando una persona Logra mirar Al caleuche No sé si han escuchado Lo de la boca chueca ¿La boca chueca? Si tuvieras Al caleuche Automáticamente La boca te queda Para el lado Eso es un castigo Como una parálisis facial Como una parálisis Eterna facial Que te queda la cara O En su defecto La cara te queda Hacia la espalda Para bien darle O también O sea La cara te queda Como para la espalda ¿Ya? Esa es una O lo otro Que ya Lo desagradable Que es Y si llanamente Te mueres Oh wow O sea También se mantiene Un Un gran Grado de respeto Hacia esta embarcación Ahora Hay otro punto Que es Cuando Una Bueno Cuando hay una embarcación Que se apodera De alguna persona Con esa embarcación Se apodera De alguna persona La traslada A las profundidades Mostrándole Los grandes tesoros ¿Cierto? Y reciéndole Una parte De ellos Con estos tesoros Con la condición De no contar Lo que ha visto Ahí se genera Cuando la persona Que Que vio En este caso El caliente Lo invitan A su El caliente Le muestra A las personas Son estas personas Como de De alma pura Personas como De bien Muy similar A la leyenda De los entierros Claro Sí Mira De hecho Gran parte De los De todos los mitos De todas las leyendas Estamos hablando A nivel Global Generalmente Las personas Que son O personas Virgen O personas De buenos sentimientos Tienen 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 Una Positividad Con todas Estas leyendas Sí Eso lo hemos visto Y eso lo hemos visto Como digo En varias Que hemos Totado En estas Tres partes De mitos Y leyendas Chilenas No, es súper increíble Para de verdad Poder escuchar Esas leyendas Sobre todo Estar arraigado En la zona Que corresponde A la décima región De Chile En Chiloé Es increíble Como La gente Respita Tanto Tanto El mar Que esta Más que una leyenda Es Una Se podría decir Como una Presencia Que ellos Te aseguran Que existe No es Algo Que esté Arraigado En el Folclor Sino Que aseguran Como se dice Aquí en Chile De veritas Que eso ocurre Que es de verdad Y eso es lo que Conlleva A las dudas De si Esta leyenda Es realmente Cierta O sea Yo lo quise Comprobar Y Lamentablemente No tuve la posibilidad Pero Para quienes Viven En la gran Isla De Chiloé Lo pueden Comprobar Pero así También Como Tú hacías Mención Ignatius De aquellas Personas De buen Corazón También Son Castigados Ahora No sé Si tú Tienes Algo Que agregar Paolo Mira Dame un segundo Lo otro Que también Quería mencionarle Es que Ya Si tú Eres una Persona De buen Corazón Si esto Y el Caleuche Te invita A Entrar En este Caso A la Embarcación Y A que te Muestre El Tesoro Realmente Tienes Que tener Huevos ¿Por qué Te digo? Para poder Subirte A una Embarcación La cual Es Una Leyenda Total Se comenta Que los Marineros Del Caleuche Tienen Ciertas Particularidades Físicas Como por ejemplo Tienen Una sola pierna O se les ve Solo Toda Pierna Para andar Porque La otra Pierna La tienen Doblada Por la Espalda Casi Como una Especia De joroba O sea Ya Principalmente Y particularmente Según lo que También se Comenta Dentro De esta Gran Leyenda Es que La gran mayoría Para La De esta Que Todos Los Marineros Del Caleuche Son Desmemoriados En este caso El secreto De lo que Sucede A bordo Nuevamente No Acordamos De esta Gran Película Que hemos Mencionado Hace Hasta Rato O sea Claro Porque Obviamente Hacen Mención A La Pérdida De Memoria Para que Ya Se Queden Arraigados Y Sean Parte De La Embarcación Que No Los Abandonen Nunca Más O sea Imagínate Cuántos Si esta leyenda es cierta Cuántos Marinos Encantados Por los Por las riquezas Que pueden ver Han quedado Atrapados En esa Embarcación Efectivamente Ahora Si Pablo No Te Interrumpo Dale Paolo Y Bueno Con relación Al Al buque De Arte Que Le Podría Comentar Que Una De Las Principas Bueno Primero Que Todo Es Comentar Que El Caleuche Más Allá De Lo Pintoresco Y Lo Folclórico En Que Puede Aparecer Es Algo Que Es Considerado Totalmente Maligno Está Asociado Completamente A Lo Oculto Demoníaco No Tiene Ninguna Característica Positiva De hecho El Caleuche Las Personas Se Esconden Yo No Si Ustedes Conocerán Me Imagino Que Si Hay Un Fruto Característico De La Zona Centro Sur Que Es El Maqui Es La Contra Para El Caleuche La Única forma De Ocultarse De La Visión Del Caleuche Es Hacerlo Atrás De Un árbol Ocultar Ramas De Maqui Y Ocultarse Atrás El Maqui Queda Un Fruto Pequeño Un Fruto Oscuro De sabor Muy Dulce Que También Se Hace Chicha Con Ese Maqui Con Ese Fruto Para Que Se hagan La idea De Más o Menos Cómo Es El Maqui Es Muy Similar A Los Arándanos Pero Más Pequeño Si Mucho Más Pequeño Y El color Similar Cuando Está Inmaduro Es De Color Rojo Cuando Ya Está Maduro Es De Un Color Morado Muy Oscuro Que Al parecer A simple Vista Fuese Negro Como Te Decía El Buque De Arte Es Considerado Un Buque Maligno Ahí Lo Que Sucede Es Demoníaco Y Tiene Que Ver Con Las Artes Oscuras De hecho Los Brujos Bueno Empecemos y Rebovino Un poco La Pincoya Al Rescatar Moribundos Personas Que Ya No Tienen Salvación Ahogados Náufragos Lo Lleva Al Buque De Arte Y Se Convierten En Parte De La Tipulación Y Como Bien Indicaba Ignatius Las Personas Que Algunas Que Están A bordo De Esta Fiesta Permanente Que Serían No Sería Otra Cosa Más Que Un Aquilar Perpetuo Que Se vive En Buque De Arte Algunos Tienen La Característica De Tener La Pierna Pegada A La Espalda Que Es La Característica Clásica Me Imagino Que Hablaremos De Que Es De Un Embuche Es Cuando Los Brujos Roban A Un Hijo Primogénito Para Deformarlo Quebrando Sus Huesos Sus Articulaciones Deformando La Grada Total Que Se Transforma En Un Verdadero Monstruo Que Es El Protector De Las Cuevas De Los Brujos Y De Hecho Los Brujos Acuden A Quilar En En Este Buque De Artes En El Caleuche Pero También Versa Y Se Compara También Con Algunas Leyendas Con Algunas Narraciones Europeas Que Los Brujos No Podrían Cruzar Causas De Agua Por Lo Que Se Les Impidiría De Una Forma Física Llegar Al Buque De Arte Y Es Por Caballo Uniquino Que Sus Extremidades Posteriores Que Sus Patas Traseras Se Transforman En Cora De Pez Y Los Brujos Llegarían Al Buque De Arte Desde Esa Esa Sería Como Mi Cotación Con Relación Al Caleuche No Y Super Interesante Lo Que Tu Acabas De Hacer Mención En Base A Lo Que Es La Brujería Del Sector Y Al In Bunche Que Que Es Aquel Infante Que Fue Robado Porque Así Es Y Deformado Para Que Sean Y Custodiados Sus Entradas De Donde Se Reúnen En Tierra Y Uno De Ellos Es La Cueva De Kikabí Si No Me Equivoco Y Estuvimos Viendo Unos Videos Bastante Interesantes Entregados Por Nuestro Querido Amigo Aris Arriegada Que Le Enviamos Un Gran Saludo Y Aquellos Videos Después Que Publiquemos Este Podcast Estarán Disponibles En Nuestro Fanpage De Facebook Pero Es Interesante Que Hacer Mención Que Esta Cueva Se Asemeja A Muchos Otros Lugares En Chile En Las Cuales Se Se Juntan O Se Reúnen Esta Gran Cantidad De Brujos Y Hablemos De Brujos No Aquellos Que Nosotros Hicimos Mención En En Este Caso La Zona Centro Cuando Hablábamos De Los Toetues Porque Uno Puede Asimilar Brujos Brujerías Ah Si El Toetue Es Totalmente Igual Y Distinto Y En Este Caso Las Metodologías Que Utilizan Estos Brujos Para Poder Volar Y Salir De Su Cuerpo Es Lo Más Aterrador Que Hay Porque Utilizan Un Chaleco Y De Que Utilizan Ese Chaleco Muchachos ¿De dónde Lo Sacan? ¿Quién Me puede Ayudar Con Eso? Yo Lo Sé Pero Aquí Estamos Haciendo Participar A Todo Ode Chile A Todos Los Que Nos Están Escuchando Exactamente Y Lo Utilizan Como Artilugio Para Poder Alzar El Vuelo Y Trasladarse De Un Lugar A Otro Dentro De La Zona De Chilue Y Son Muy Respetados Estos Brujos Porque Hay Algunos Todo El Mundo Hacen Mención Que Lo Son Y Se Encargan De Poder Efectuar Maleficios O También Sanar A Personas Que Han Sido Aquejadas De Algún Mal De Ojo O Han Sido Aquejados De Una Maldición O De Una Brujería En Si Pero Se Asemejan En Este Caso Mucho A Lo Capítulos Anteriores Que Utilizan Ciertos Tipos De Cremas O Pomadas Que Se Frotan En Alrededor Del Cuello Para Que Cuando Entren En Sueño Profundo O En Meditación Su Cabeza Se Despega Del Cuerpo Y Sus Orejas Se Convierten En Grandes Alas Y Con El Con El Chaleco Que En Este Caso Utilizan Para Poder Volar Hacen Sus Peripecias Como Se Puede Decir Se Asemeja Mucho Pero Es Distinto No Se Que Alguien Que Me Puede Legar Algo No Es Súper Interesante Porque Más Que La Brujería Que En Chiloé Está Muy Arraigada Está Muy Presente En La Retina De Todas Las Personas Que Viven En Esa Gran Isla Hay Otro Otro Ser Maligno Que Es Maligno Si o Si Y Es Muy Conocido En Todo El Territorio Nacional Porque Todos Han Escuchado La Historia Y A Qué Me Refiero Del Famoso Trauco Este Ser Maléfico Que Habita Por Los Bosques En Búsqueda De Aquellas Jóvenes Que Están Perdidas Desorientadas O Antiguamente Cuando Iban En Búsqueda De Leña O Leños O Troncos Para Poder Hacer Funcionar Sus Cocinas Y Adivina Lo Que Hacían Ignatios Tú Sabes Lo Que Hace Más Que Nada No Pero Por favor Le doy el honor A usted Porque Yo Conozco La Historia Pero Me gusta Como Usted Lo Relata Para Que La Gente Nuestro Público Nuestro Audio Escuchas Vean La Magnitud De Maldad De Este Ser Mitológico Que Se Atribuye Ciertas Características Que Les Pasa A La Mujer Mira Vamos Más Bueno Para Que La Gente Se Se Le Imagine Ya Esta Criatura Es Más Menos De Unos Noventa Centímetros De altura No Es Tan Alto Es Pequeño No No Es Tan Alto Es Relativamente Una Es Termina Generalmente Como En Un Remedo Sin Pie Sin Talón Sin Dedos Es Un Choquito Ya Bueno En realidad Casi Todas Las Partes Son Así A pesar De ser Inano Tiene Bastante Fuerza Y Siempre Anda Con Un Hacha De Piedra Una Especie De Torque Pero Más Maligno Y Más Pequeño Y Más Pequeño Claro Con Su Presencia Golpeando Los Árboles Cierto Viste Con Siempre Me Cuesta Esto Kilineja Sombrero Tejido Con Fieras Silvestre El mismo Se lo hace Ya Perfecto Esa es una La cosa Principalmente En huecos De los Árboles O en Algunas Cavernas Naturales Se Alimenta De Frutos Del Bosque Pero Claro Si Las Personas Si Si Las Personas Es Sorprendidas En Este Caso O Es Una Mujer En Este Caso Los Intereses Pasivos Tratan Como De Seducirlo A ver Como te lo digo Explícalo Tú mejor Ya No Si sé Que cuesta Cuesta Mucho Lo que pasa Es que Este Demonio O este Duende Se podría Caracterizar Encanta A las Mujeres Y Las Embaraza Por eso Hay muchas Canciones Inclusive Hay un Grupo Nacional Que se Llaman Los Mox Yo creo Que Más De Algunos Se Recuerda De Ellos Hay Una Parte Que Habla De Una Canción Del Hijo Del Trauco Y Muchas Otras Canciones También Del Folclore Nacional Pero En Este Caso Se Atribuye El Embarazo De Aquellas Mujeres Solteras Que Se Que Se Prometido 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 Está Que No Tengan Prometido Misteriosamente De la Noche A La Mañana Quedan Embarazadas Obviamente Y Se Atribuye Al Accionar De Este Ser Maligno Porque La Mayoría De Estas Personas O Niñas Que En La Antigüedad Hacían Mención De Estos Embarazos Milagrosos Era Porque Este Ser Las Cautivaba Con Su Magia Con Su Encanto Porque Obviamente Este Ser Al Ser Grotesco No Tener Todas Sus Partes Del Cuerpo Y Al Tener Esta Hacha Y Su Presencia Horrible Era Como El Ataque De Las Sirenas Para Los Marinos Pero En Este Caso Para Las Mujeres Era Todo Lo Contrario Pero En Tierra Literalmente Las Metían Un Sueño Un Sueño Bastante Plácido En El Cual Ellas Cuando Despertaban Recordaban Que Habían Soñado Con Un Apuesto Galán En El Cual Habían Tenido Intimidad La Realidad Era Que Este Este Montachito Se Había Abusado Claro Esa Esa Para Exacta Pero Eso Se Atribuye A los Embarazos De Mujeres Solteras Pero A través Del Tiempo A esta Mitología Esta Leyenda Causó Mucho Impacto Mucho Mucha Controversia Más Que Nada Por La Cantidad De Mujeres Embarazadas Que Habían Pero Ya Después Con el Tiempo Pasó A formar Parte De Un Mito Y Una Leyenda Porque Ya Con La Tecnología Con Lo Que Ha Pasado Quedó En Eso Obviamente Después De Embarazos Se Atribuyó A Que Eran Madres Solteras Porque Tenían Sus Pretendientes Por Aquí Y Por Allá Pero Para Que No Fuesen Castigadas Por Sus Padres Culpaban Al Trauco Interesante Y Falta La Contraparte Ah Si Por Fue Si El Trauco Se Encontraba Con Un Hombre Ah Eso Yo De Verdad No Me Por Defecto No Lo Hacía Lo Mismo Pero Si Parte De Las Cosas Que Me Hacían Porque Era Maldadoso El Tiro O Es Maldadoso Tiro Segura En El Cuello Que Era Como Nomás Lo Dejaba Vido Pero Le Provocaba Tiro Segura Lo Otro Que Lo Dejaba Era Con Un Trollimiento Completo En Todo El Cuerpo Y En Otras Personas O En Deformidades Tal Como Ellas Tenía Como Que Le Deformaba Los Brazos Le Deformaba Las Piernas Le Trapasaba Lo Que Él Tenía Muchas Veces A Ellos Claro Wow O sea Tenía Dos Actuales Para Ellos O sea Para El Trauco La Mujer Era Su Atracción Pero El Hombre Era Su Rechazo O sea Imagínate Lo Que Le Hacía Los Daños Y Las Consecuencias Que Dejaba Si Se Puede Decir Así Pero Si Nosotros Seguimos Avanzando No Se Si Nuestro Querido Amigo Paulo Sepúlveda Tiene O Se Nos Fue Algún Dato En Referente En Referencia Al Trauco Que Nos Puede Agregar Si A mi Me 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 A Al Igual Que Con El Kaleuche Nosotros Desde Acá Más Alejados De La Zona Específica De Que Estamos Hablando Lo Consideramos Prácticamente Como Un relato Del Género Narrativo Prácticamente Si Se Tratara Un Cuento Pero Las Personas Que Habitan En Esos Lugares Lo Viven De Una Forma Totalmente Distinta Las perpetuoso de los siglos lunares y de no salir con la luna que ellos están seguros que van a sufrir un ataque por parte del caleuche. Y lo mismo sucede con el trauco. El trauco es una leyenda de la zona, pero que es anterior a la llegada de los españoles. Antes de la llegada de los españoles el trauco ya estaba y se deformó mucho hasta lo que llegó hoy en día. El trauco es un ser elemental, es un ser primogénico de la serpiente primogénea. La gente de Chiloé cree en el trauco pero no como un cuento. De hecho la gente de Chiloé no cree, nadie de Chiloé cree que el trauco embarace a nadie. Eso fue un agregado de una parte de la cultura que dejaron los españoles para tapar las violaciones y las aberraciones que cometían con la gente de la zona. El trauco hasta hoy en día es avistado por la gente de Chiloé. Ellos te dicen que lo ven y no es un ser maligno para nada, según su propia versión. Es un espíritu elemental que nació de la serpiente madre, de la serpiente del agua, le dio la vida como guardián de la tierra, en este caso de los bosques. Es muy respetado y prácticamente venerado. Claro, y está la contraparte que es la que explicaban ustedes, que si no lo analizan desde otro punto de vista, como vimos en el capítulo anterior, no sería otra cosa que un incumus. Alguien que domina en el mundo onírico y de esa forma se yace con las mujeres y las embarazas, que es exactamente lo que veíamos en los visitantes de dormitorio, que sería prácticamente como una inseminación artificial, analizándolo desde otro punto de vista. Esa sería la observación y aparte que existe la versión femenina del trauco, que sería la fibra, que al contrario de tener los pies mutilados como el trauco, en este caso tiene las manos mutiladas y es la que atacaría a los hombres. Sería la fibra, que en este caso también sería, no un incubus sino un sucubus, analizado desde el punto de vista de los sueños. Muy bien, muy bien. Incubus y sucubus. Y eso también nos faltó, que es parte de un ser elemental. Elemental atribuyámonos a que es parte de la tierra, es parte del sector donde vive y es parte de todo. Recordar que todo tiene vida. Los árboles, las aves, el pasto. Y muchas veces eso nosotros lo dejamos a un lado y este ser protege estos bosques, como tú bien lo dices. Es súper interesante. Y bien como tú dices, se venera y se mantiene con respeto y también hay personas que aseguran haberlo visto. Como muchas veces se ha visto a otro tipo de seres en ese sector. Y a qué me refiero con eso? Porque hay una leyenda que también es partícipe de la zona sur de Chile, en este caso de Chiloé, que nosotros lo hablamos en el capítulo anterior y yo di un ejemplo porque tuve la suerte y lo admito de poder ver un huevo. Un huevo que fue puesto por un gallo. Y en Chiloé está la misma historia. Exactamente la misma. Pero tiene un nombre distinto. Porque nosotros hablábamos de un ser que salía de un huevo y se transformaba con cabeza de ave o gallo y cuerpo de culebra. En Chiloé tenemos la misma, de similares nombres. Y se llama el basilisco. Y aquí voy a hacer una fe de ratas. Como lo dijo Ignatius en el capítulo, en el bloque anterior, yo ahora me toca. Porque yo hice mención que el huevo que colocaba el gallo se llamaba huevo crisálida. Está claro, se nombra de esa forma. Pero preguntando a las personas que estaban conmigo en aquel momento, que tuve el gusto y el placer de poder volver a preguntar, se llama huevo basilisco. Entonces ahí concuerda directamente a la leyenda que tiene la Isla la grande de Chiloé ante este ser que se dedica directamente a poder, a ver, más o menos para tomar el orden de las cosas. Ya sea un gallo que coloque un huevo redondo de color blanco de cáscara muy dura o una gallina que cante como gallo que coloque ese huevo. Existen las dos posibilidades. El gallo que coloque el huevo, repito, y la gallina que también coloca ese huevo, pero canta como gallo y su cola comienza a crecer. Y también en la región metropolitana han podido observar ese fenómeno y ha causado mucho miedo en el sector, sobre todo de campo. Ahora, este ser que sale de este huevo vive debajo de las casas, como la mayoría de Chiloé son con palafitos o sobrepilotes, ya sean pequeños grandes, y en las noches succiona el aliento y la fuerza vital de los seres vivientes, o sea, humanos. Se asemeja mucho a lo que es la región metropolitana, a lo que hablamos en el capítulo anterior. No sé si te suena, Paolo. Pablo. Sí. No sé si te suena esa historia, porque en Chiloé también se vive la misma. Sí, por supuesto. Es como una historia que nace en Chiloé, pero con el transcurso del tiempo se va propagando, más hacia la zona norte. Y finalmente el basilisco, que como tú decías, es bastante similar a un gallo propiamente tal, con la gran extensión, pero la gente que lo quiere imaginar es que el cuello es más alargado y es un cuello serpenteante. Es como que si fuera la cabeza de gallo, pero el cuello fuese una serpiente. Y a medida que va creciendo, va adoptando un tamaño distinto y propiedades distintas. Como tú bien indicas, absorbería, al igual que los otros seres hematófagos, en realidad son una especie de vampiros, como para catalogarlo, que absorben siempre los fluidos humanos que dan la vida, ya sea la sangre o en este caso el aliento. Es robarle la vida, literalmente, a quienes son afectados por esto. Y al igual como ocurre, y veíamos también el tema del buque de arte, del caleuche, se asocia mucho también con la brujería. Porque, bueno, en Chiloé no se le llama brujo, se le llama curioso. Cuando se escucha hablar de un curioso es que se está hablando de un brujo. Y sucede también como se pasa con el camagüeto, que son criaturas que no corresponden a esta realidad. Por ejemplo, el camagüeto, que es una de las leyendas más populares de un ser mitológico, es un ser que es un brujo el que lo tiene que sembrar. Y eso yo lo encuentro fantástico, porque dentro de toda la literatura universal jamás yo he leído que una criatura se siembre. y hace un contexto entre el brujo, el mante, la tierra y la semilla. Él planta la semilla, hace crecer una criatura con la intención de destruir. Porque esta criatura, cuando emerge de la tierra, hace sendas rajaduras en el terreno y arremete contra todo lo que tenga en frente hasta llegar a causa del agua. Los camagüetos son muy apreciados en la isla de Chiloé, porque en este caso los curiosos, los brujos, los persiguen y les pagan para atraparlos. De hecho, la mayoría lo tratan de hacer gratuitamente, porque el camagüeto lo que intentan hacer es cortarle el único cuerno que tienen en el centro de la gente, tal cual si se tratara de un unicornio. Y este cuerno de camagüeto tiene distintas utilidades, poderes mágicos. Mira, eso yo no sabía, y disculpando la ignorancia ante este tema, no tenía información, o sea, no habíamos visto, pero no tan en profundidad de que un ser fuese sembrado. Nunca lo había escuchado. Yo esta historia sí la conozco, y la conozco muy bien, la podríamos tratar en profundidad tal vez en otro programa, pero yo es la única cultura, la cultura chilota, en donde he escuchado algo similar, de que un ser nazca de la tierra y que sea sembrado. Y de hecho tiene toda una trayectoria, tiene un inicio y un final, porque es que ser la única forma de atraparlo, según también Versa para estas mancias, es hacerlo con un alga, con un alga en especial, con un lazo de sargazo, con un huido. La única forma es que el brujo, porque tiene que ser específicamente él, no cualquiera podría ir a atraparlo, le puede dar caza a este ser. Que esa tendría la forma de un ternero, un ternero macho con un cuerno en la frente, pero sería de característica marítima. Él nace en la tierra, pero se dirige al mar en el momento de emergir. Y eso parte, es parte, valga la redundancia, de brujería. Claro, en realidad son como encargos. Se te encarga el brujo para destruir un fondo, un previo, o arremeter en contra de la propiedad de alguien, que se siembra este camagüeto orientado hacia la dirección en que se pretende destruir. Pero siempre con la dirección hacia el agua, porque hacia allá es donde va a arrancar este camagüeto en el momento de emergir. No, y es increíble todas las historias y leyendas que guarda el sur de Chile, y en Chile, Chile general, y ha sido increíble todo lo que nosotros hemos podido recabar de información en base a la mitología y leyenda acá en Chile. Es increíble, hemos pasado desde el norte, por la zona centro, la zona costera, el sur de Chile, y nos sorprende la cantidad de información que nosotros tenemos en base a la mitología, cosa que nosotros al diario vivir no nos preocupamos, sino que solamente lo leemos, ahora ya no se leen en los colegios, antes sí. Pero es increíble toda la cantidad de bestias, mitos, leyendas, brujos, cosas que ni siquiera el más imaginativo se puede saciar o crear. Es increíble. Ahora, existen muchos más, y pedimos las disculpas del caso, que son casos muy específicos de alguna zona específica, pero nosotros queremos y quisimos abarcar lo macro, lo que nosotros podemos conocer, y dar a conocer al mundo entero la riqueza cultural y también folclórica que tiene Chile. Cosas tan increíbles que se asemejan con hechos mundiales que la mayoría de la gente desconoce, y esa ha sido la misión de nosotros, poder entregar toda aquella información para que ustedes vayan interiorizándose y también enriqueciendo esta biblioteca cultural que hemos querido crear para todos ustedes. ¿O no? Así es, amigos. Ahora, eso ha sido la misión nuestra como la barcaza de lo desconocido, que es el nombre de este programa, de Observador Estrella Chile, entregar cultura y entregar también sapiencias para todos, ya sean aquí en Chile o en el mundo. ¿Algo que quede en el tintero, amigo Ignatius? Mira, sería cómo matar al Brasilisco. Ah, sí, se nos fue. ¿Eso lo conoces tú? Sí, se nos fue porque de verdad que era bastante grande. Ahora, ¿cómo saber cuando ya el Brasilisco ya estaba vivo, cierto? Tú dices que efectivamente se mete por abajo, ¿cierto? Vive por abajo de los pilotes, abajo de las casas, y ataca principalmente al dueño o a las personas que vivían ahí. ¿Cómo se sabe que las personas son atacadas por el Brasilisco? Lisi y llanamente porque empiezan a perder el apetito, empiezan como a, bueno, por defecto ya no comen, se empiezan a poner más o menos grises de piel, flacas, empiezan a tener una tos como con carraspera, y después del tiempo, mueren, por inanición. ¿Y eso en base al ataque de este ser extraño? Claro, eso es por el ataque o por el consumo. ¿Y ahora cómo se elimina ese basilisco? Ahora, ¿cómo se elimina? Para poder deshacerse de ir propiamente tal, de inmediato hay que romper el huevo, hay que quemar el huevo, eliminarlo. Claro, lo que dice la leyenda, o lo que dice el común de la gente en el folclore chileno, hay que quemar el huevo. Yo lo rompí con todo lo que estábamos ahí cerca, lo rompimos y pudimos darnos cuenta de lo que tenía en su interior, pero para eliminarlo 100%, una es eliminar el huevo, dos es hacer desaparecer tanto el gallo o la gallina que lo trajo a la vida. Pero si ya está vivo y está ya en fase adulta, ¿cómo se elimina? Mira, por lo que cuenta la leyenda, si se rompe el cascarón y el basilisco sale, la única forma de eliminarlo sería, en este caso, prendiéndole fuego a la casa donde él ataca. ¿La única forma? Sí, bueno, según lo que es el mito que ha llegado, por lo menos acá, a la región metropolitana. No sé si Pablo tiene mayor info y algo que no sea tan sarcástico. No sé si tú tienes buena información, Pablo. No, al igual como comentábamos del Piochen, este tipo de criaturas mitológicas o tizosológicas, en el caso específico del Piochen y también del basilisco, sería darle muerte solamente quemándolo. La única forma que puede desaparecer. Exactamente. Pucha, amigos míos, mira, ya nosotros estamos ya terminando este recorrido a nivel nacional, como se ha mencionado anteriormente, de todo lo que es mitología y leyenda de Chile. Ha sido un gusto, de verdad, poder abarcar tantos temas. Se alargó mucho, era un especial que terminó en tres capítulos distintos porque era mucha la información y mucha gente le ha encantado, le ha gustado porque este tema no se toca al diario vivir y a la gente le interesa mucho poder investigar sobre nuestra propia idiosincrasia y también folclor aquí en Chile. Así que de verdad ha sido un recorrido fantástico. Hemos visto temas que de verdad algunos no conocen y eso ha sido la misión de nosotros. Y yo creo que ustedes piensan lo mismo, Pablo, Ignatius, yo creo que piensan lo mismo que yo. Lo increíble de todo esto es que ni siquiera llegamos, ni siquiera nos asomamos a la mitad de lo que se podría hablar con relación a los mitos y a las leyendas. Y pedirle la disculpa de cada persona que se sientan, en este caso, que pasamos por su región, por su zona y quiero tanto y tanto por nombrar regiones completas que quedaron sus mitos y sus leyendas afuera. Y probablemente, después que dejemos descansar un poco el tema, las trataremos porque hay cosas pero fenomenales y fantásticas que se quedaron afuera. Porque nuestro territorio es extenso y así también la extensa son las leyendas y los seres mitológicos que la componen. Exactamente. Y dejamos la puerta abierta para quienes deseen que nosotros podemos tocar temas más específicos. De lo por seguro que nosotros estamos a su disposición. Ignatius, ¿tienes algo que hacer mención antes de que finalicemos este navegar, este largo navegar de la mitología y leyenda de Chile? Darles las gracias a las personas que nos han dicho presentes, o que nos dirán presentes cuando escuchan este podcast, que están, de una u otra forma, están presentes en esta gran fogata de amigos, esta fogata de tubo a tubo. Así es. Es que realmente eso fue la idea. De que todos se sientan presentes y quienes estén escuchando tengan alguna pregunta, ah, y nosotros podamos entregar aquella respuesta que tanto han esperado. Y de verdad, agradecer a todos aquellos audioescuchas que pertenecen ya al grupo de Chile, que dan las gracias más que nada porque han sido partícipes de un gran recorrido, de un largo y gran recorrido por Chile. Y como decía Paolo, disculpad si no hemos pasado por algunas partes específicas y si lo desean, ya saben dónde comunicarse con nosotros, que los vamos a dar en un ratito más antes de despedirnos. Así que, queridos amigos, con esto nosotros ya comenzamos a dar finalización a este viaje, a este gran viaje de la barcaza de lo desconocido a través de la mitología y leyenda de Chile. Agradeciendo a todos, pero les doy el pase a ustedes para que se puedan despedir como corresponde, pues amigos míos. Así que, Ignatius, despídase como usted siempre lo hace. Bueno, nos vemos hasta una próxima fogata, junto en línea, y muy buenas noches mundo. Excelente. Faltaba la frase célebre de Ignatius Rebe. Paolo, usted, por favor, merece para usted todos los micrófonos. Muchas gracias, Mario. Yo, antes de despedirme, quiero agradecer y agradecer desde lo más profundo de mis sentimientos y de mis emociones a las personas que se han unido, que han sido bastante en estos últimos capítulos, y agradecerles sobre todo su participación, que se comuniquen con nosotros, que nos envíen videos, que hagan grabaciones, que estén preocupados de consultar con la gente que domina más el tema, con la gente que vive inocito de las cosas que nosotros estábamos narrando en esta ocasión. Y para despedirme brevemente, muy brevemente, voy a hacer mención del último mito, muy cortito, porque es muy folclórico y es muy desconocido. Nosotros tenemos en Chile una llorona, una llorona de centurias, que tiene que bastante poder ver con la llorona mexicana, que es la Pucuyen. En este caso, Cuyen quiere decir lágrima. La Pucuyen, quien escuche la llorona chilena, es un muy mal presagio porque indica que esa persona va a morir joven. Los perros al agullar escuchan a la Pucuyen. Es una de las tartas narraciones y mitos que también corresponden a la zona sur del país. Y yo con esto me despido hasta una próxima oportunidad. La Oro se pula desde el centro sur del país, observador de calle Chile. Excelente, amigos. Se merecen un aplauso gigante porque de verdad el programa ha sido ustedes. Ustedes han sido partícipes de todo este navegar. Y antes que finalicemos, antes que se me olvide, la próxima semana nosotros vamos a estar junto a ustedes con un tema interesante, controversial, enigmático y misterioso. ¿A qué me refiero con todo eso? Vamos a referirnos en el próximo capítulo a nuestro gran continente frío. Y me refiero a la Antártida. Así que ya comiencen a preparar sus apuntes. Comuníquense con nosotros a través del correo observador ufoestelar.com, en nuestro fanpage de Facebook, en Evox, también en nuestro canal de YouTube y en Twitter como ODE Chile y La Barca de los Desconocidos, para que ya comiencen a formular sus preguntas y también estén atentos porque nosotros vamos a abarcar ese gran continente frío, tanto en el ámbito de la ufología, misterio paranormal y leyendas. Y también asesinatos, o sea, tenemos Psycho Killer. Así que queridos amigos, con esto nos comenzamos a despedir, agradeciendo a todos nuestros audioscuchas que están semana tras semana junto a nosotros y tengan en tapete lo que les acabo de hacer mención hace un momento, el próximo capítulo sobre la Antártida. Con esto yo me despido, soy Mario González del Grupo Observador Estrellas Chile. Muy buenas noches y nos estamos escuchando.